Si usted está a punto de salir de su casa, pues ponga muchísima atención porque el tránsito está bastante complicado en distintos puntos de Guatemala, pero nos vamos directamente al punto de la ruta interamericana, kilómetro 40, ruta interamericana, está completamente bloqueado el tránsito, está bastante complicado. Vea estas imágenes, resulta que un tráiler que quería dar la vuelta de una u otra manera se descompuso y provocó que el carril completo ya no hubiera paso. Esto lo que está provocando completamente es una complicación de largas filas, largas filas en el kilómetro 40. Cabe mencionar que en algunos puntos básicos de esta ruta interamericana el tránsito es bastante complicado. Si nos vamos un poquito más atrás en el área de Chimaltenango, en donde siempre cuesta bastante poder transitar por este sector, es bastante complicado. Casi que a toda hora del día y luego, pues más adelante, unos cuantos kilómetros más abajo, en el kilómetro 40 de esta ruta interamericana, por el tráiler que estamos viendo allá a un costado que está tapando completamente la vía. Este tráiler quería dar la vuelta, pero en algún momento se descompuso, ya no se pudo mover ni para atrás ni para adelante. Lo que se está esperando es una grúa que llegue para poder moverlo, para poder remolcarlo. Pero cabe mencionar que la grúa también tiene que ser de proporciones del tamaño del tráiler y cabe mencionar también que las largas filas, que ya son varios kilómetros de vehículos que están esperando el tránsito, pues ha complicado un poco la llegada de este mismo tráiler. Estamos viendo que ha decidido la gente caminar, que es muchísimo más práctico caminar, porque si no, no llegan a sus lugares de trabajo. Aquí estamos viendo cómo los ciudadanos están caminando, están llegando. Estas son las imágenes del tráiler, que en estos momentos, pues vean ustedes que está paranizando completamente los carriles de esta ruta interamericana. Pero precisamente para tener más información, nos vamos a enlazar ya telefónica con Herbert Paz, quien es vocero de Covial, para que nos dé información exacta de qué es lo que está sucediendo. Herbert, muy buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. Cuéntenos qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación que está en estos momentos suscitándose en el kilómetro 40. Gracias, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia. El Ministerio de Comunicaciones, por medio de Provial, pues siempre informándoles las situaciones del tránsito vehicular de las rutas del interior de Guatemala. Y quiero informarles acerca de la ruta interamericana, pues en el kilómetro 40, que está un burbón cargado por problemas que se desconocen y cárnicos este quiso retornar, al parecer ha quedado totalmente obstruyendo toda la vía hacia la ciudad capital y parte del carril izquierdo con dirección hacia lo que es el occidente de Guatemala. Pero quiero informarles que ya grúas se han hecho presentes en el lugar para poder retirar el mismo, pero se han formado bastantes filas de vehículos, larga fila de vehículos en este sector, debido al tiempo que lleva este vehículo obstruyendo la vía. Provial está ya horas atrás tratando la manera de movilizar el tránsito por un espacio reducido. Esto es solo el transporte liviano, pero como les repito, en breves momentos estaremos subiendo la información a nuestras redes sociales, el Twitter es arroba Provial, al mero momento de que este ya sea retirado por completo de la vía. Herbert, esta es una situación bastante complicada por varios puntos. Primero, la hora, que es la hora pico en este sector. Y dos, el tamaño de este furgón, se necesita grúas bastante grandes. Más o menos, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pueda llevar la movilización de ellos? Debido a la experiencia que hemos tratado con este tipo de problemas, podría yo decirles que ya llevamos aproximadamente una hora, 30 minutos, que se ha estado movilizando. Es cierto, como está este tráiler, este furgón, viene cargado, esto limita bastante el poder movilizarlo con rapidez, debido a que tiene problemas de algún eje, me indican brigadas de Provial que se encuentran en el lugar, pero yo considero que en 30 minutos aproximadamente se va a estar ya movilizando. Pero quiero informarle a todos los amigos que nos escuchan a través de TN23 que esto va a llevar tiempo para que se pueda descongestionar, para que se pueda quedar libre la vía, debido a que ya son kilómetros los que se han formado de bastantes filas de vehículos en ambas vías. Gerber, usted decía algo bastante importante y se mencionaba la complicación que tiene el poder movilizar este furgón. Ya es una línea, es una cola, como decimos en Guatemala, bastante grande. Más o menos, ¿cuántos kilómetros de cola será lo que...? ¿Y cuál será tal vez alguna vía alterna, si existiera, que se pudiera utilizar para las personas que están por salir y que necesitan ingresar o salir de la ciudad capital? Lamentablemente en este sector no tenemos una vía alterna la cual podamos tomar para liberarnos de esta obstrucción. Pero para ser exacto, la fila de vehículos, según tengo información, pues se está reportando entre 4 a 5 kilómetros por sentido. Esto va a llevar aproximadamente entre 40 a 50 minutos para que estos se empiecen a circular con normalidad. Bueno, pues esta es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Gerber Paz, de Provial, por informarnos qué es lo que está sucediendo en estos momentos, precisamente allá en el kilómetro 70 de la ruta interamericana. El tránsito bastante complicado, precisamente por un furgón, un tráiler que quería retroceder y al momento de hacerlo, por alguna falla mecánica, pues no puede dar la vuelta y eso fue a tempranas horas de la mañana, lo que ha provocado la complicación completa, obstruyendo el carril que viene de esa parte de Chimaltenango hacia la ciudad de Guatemala, obstruido completamente. Eso está haciendo que las largas filas de vehículos puedan superar los 5 kilómetros. Esto es lo que está sucediendo precisamente en el kilómetro 40 de la ruta interamericana. Y cambiamos.